Es motivo de alegría y regocijo el contar con una actriz de su talla, señora Clitwood. Nos honra con su presencia. Yo soy el Capitán Delgadillo y cualquier cosa no duden en llamarme. Que disfruten, con permiso. Qué caballero y qué galante, ¿no? Por cierto, hablando del Capitán, aquí hacen un cerdo en salsa de limpieza, que es una delicia. Y un postre de zapote negro que está de primera. Ay, no, sí, sí, ya me habían platicado mucho de este restaurante. No, pero no te imaginas el desfile gastronómico que hay aquí. Me voy a buscarme, no, de todos los meseros, de primero en mero, mero. ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, hasta me maríe! ¡Ay, no! ¡Yo a usted la conozco! ¡Oh, oh! ¡Usted es artista, Cintia Clitwood! ¿Verdad que sí? No me mientas, dime que sí. Sí, qué tal. Con razón yo dije, aquí huele como a rosa de dos aromas. ¡Ay, qué gracioso! ¡Ay, mira! También está este. Perdón, ¿tú quién eres, chaparrita? Eso es algo que a ti no te importa. ¡Ay! Fíjate que qué diferentes son las personas, Cintis. Hay gente que tiene aroma que huele como a rosas. Hay gente que huele como a flor de calabaza. Carmelo, tenemos mucha hambre y quisiéramos que nos atendieras lo más pronto posible. ¡Ay, mamacita, me ofende, Cintis! Para mí es un honor estar con una persona tan importante como tú que ha participado en diferentes telenovelas. Por ejemplo, en Mi Destino Eres Tú, Privilegio de Amar, me sé todas, El Velo de Novia. ¡Ay, por cierto! ¡Ay, no es por presumirte, pero yo casi me quedo en la novela de Velo de Novia! ¿Y qué pasó? ¡Ay, pues me ganó New York! ¿Cómo que? ¿La novela? No, me quitó a Bobby. ¿Pues sabes qué? Tú deberías estar en el cine. ¿En serio? Sí, vendiendo palomitas. Fíjate que no estuvo chistoso ese chiste, ¿eh, payasa? No estuvo chistoso, no me divirtió. Francamente, Cintis, te voy a decir una cosa. A mí lo que me gusta es el teatro. En serio, yo a ti te vi en Monólogos de la Vagina. ¡Ay, ¿te gustó? ¡Ay, claro, mucho! ¡Qué habilidades! ¿Te gustaría ser Monólogos de la Vagina? Ay, sí, pero yo no tengo. ¿No tienes qué? Ay, pues buena memoria. ¡Ah, verdad! ¡Ay, ríate! Oye, ya, 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 ya. Yo tengo mucha hambre. ¿Tienes huevos de hormiga? ¿Me lo estás afirmando o me lo estás preguntando? Pero esto es el colmo. ¿Qué? ¿No conoces los huevos de hormiga? Ay, pues no los conozco, Cintis, no los conozco. Y además, si los conocieras, no, sería hormiga, sería hormigo. Por lo que... ¡Ay, píjate, payaso! Mira, para que aprendas, a los huevos de hormiga se les dice escamoles, idiota. ¿De veras que hay que ser un completo imbécil, eh? Es que no entiendo cómo puedes ser mesero. Bueno, ya no discutas. A mí ya se me quitó el hambre gracias a tus payasadas, baboso. Mejor traenos un postre, ya, ¿eh? ¿Todavía hacen zapote negro? Ay, yo una vez, pero andaba malito del estómago. Mi amiga se refiere a que si tiene zapote negro. Ay, bueno, sí, pero nada más que hay un problema. A ver, ¿cuál? Lo que pasa es que el zapote negro nos creció y ahora le dicen el capitán. No digas estupideces. Ay, ay, no me crees, no me crees. A ver, trabaja zapote negro. ¿A sus órdenes? Ya ven, ya ven. Nada más hay que decirlo y este señor salta. Ay, rían, ríanse, qué amarganas las dos vienen, ¿qué amarganas en serio? Con permiso. No, no, no se vaya, señor zapote. Perdón, quiero decir, capitán. El meserito este se ha estado pasando de listo, haciendo bromitas, tonterías, babosadas. Ahora sí te vas de este restaurante, Carmelo. Muy bien, capitán. Muy bien. Pero recuerde, uno, uno a veces está arriba. Y otras veces está abajo. A mí siempre me ha tocado estar abajo. Pero a ver, cuando esté solo, capitán, y me extrañe por las noches. A ver, ¿quién le va a decir hasta mañana, mi zapote? ¿Qué sueños con los tantositos? ¿Usted ve zapitos por las noches? De vez en cuando, señora. Y tú, lárgate, Carmelo. Ok, Sintis. Sintis, me voy. Está bien, no importa, las cortamos. Pero te voy a decir una cosa. Voy a quitar tu póster de mi cuarto y voy a poner, aunque sea el de esta. No, yo no tengo póster. Sí, sí, sí. Pues, mejor, fíjate, así no he hecho perder el tirón de mi recámara. Permítanme traerles a nuestro mesero estrella. Por favor. ¡Pol! ¡Poliester! Es que qué raro que servís, si hay aquí. Quiero pedirle una disculpa en nombre de mi compañero. Cuidado. Es más, quiero pedirle una disculpa en nombre de todos los meseros del mundo. Y como muestra nuestro arrepentimiento, le hicimos un platillo especial. Ay, gracias. Por favor, sí. Frijoles de dos aromas. ¿Y por qué va a ser de dos aromas si solo huele a frijol? No, espérese a que haga digestión. ¡Ah! ¡No! ¡Perdón, perdón! ¡Qué cerdo! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! Vamos a cambiar de aire. ¿Ya lo vi, capitán? Uno con los clientes y usted escociéndose aquí con... ¡Ya, ya, ya! ¡Vámonos al cuartito! Al cuartito, pero del baño. Tome papel, porque creo que ya no llegue. ¡Órale, vamos! ¡Vámonos! 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 Hola, soy Carmelo, de todos los meseros, el primero, el mero, mero. ¡Oh, oh, oh! ¡Yo, oh, oh!